¿Qué es la seguridad nacional? ¿Qué es la seguridad nacional? Debe tener embarcaciones especializadas, redes especializadas, procesamiento con plantas en estos barcos para que todo está. Estos microorganismos que van dejando el sargazo vayan a tener una transformación en una industria química o energía, pero esto se requiere una visión estratégica nacional como una afectación a la seguridad nacional. Y entonces sí, estos recursos van a ser destinados. Si no hay esa visión de ese tipo, difícilmente ni el sector empresarial ni la ciudadanía va a invertir en recursos para poder quitar esto más que apala y carretilla.